Quiero que estés conmigo, cuando llegue el silencio, cuando me sientas sola. Quiero que estés conmigo, cuando no hayan aplauso, cuando no tenga vida, cuando llegue el ocaso, quiero que estés conmigo. Quiero que estés conmigo, cuando llegue el silencio, cuando llegue el silencio, cuando llegue el silencio, cuando llegue el silencio. Quiero que estés conmigo, cuando llegue el silencio, cuando llegue el silencio, cuando llegue el silencio. Quiero que estés conmigo, cuando llegue el silencio, cuando llegue el silencio, cuando llegue el silencio, cuando llegue el silencio. Quiero que estés conmigo, 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 cuando llegue el silencio, cuando llegue el silencio. ¡Ay, ay!